Las chivas de Guadalajara tratarán de reflexionar en los siguientes días sobre lo que sucedió en el torneo clausura 2024, donde quedaron lejos de las expectativas al ser eliminados por el América en las semifinales, pese a que cerraron de gran manera la campaña regular con 5 triunfos consecutivos. El rebaño sagrado rompió filas desde el domingo anterior pensando en despejar la mente para volver con el ánimo en busca de revancha, por lo cual tendrán más de 15 días de descanso y sería el 5 de junio cuando se reporten para los exámenes físicos y médicos. La tarde del martes 21 de mayo, Jesús el Chapo Sánchez publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram donde claramente se está despidiendo del equipo de sus amores en el que ha jugado los últimos 14 años. Ante ello, la dirigencia del rebaño no se ha manifestado al respecto con la lista de transferibles o de bajas. Aunque las versiones indican que José Juan Macías no se quiere ir de Guadalajara a pesar de la poca regularidad que le ha ofrecido el estratega Fernando Gago, nueva información del periodista Alex Ramírez indicó que ha empezado a buscar casa en Torreón, sede de Santos Laguna. José Juan Macías, dentro de las posibilidades que tenía, uno es que ya hay alguien que tiene casas en Torreón, que es un exjugador, que tiene ciertos complejos y le preguntaron si tiene alguna casa disponible. Le dijeron que sí e incluso ya hasta fotos mandaron. Diego Latorre llegó al redil para iniciar un complicado proceso de adaptación al juego de asociación de las fuerzas básicas con las chivas de Guadalajara. Esto debido a su formación en la dura liga y en la que captó la atención de los visuales de Fernando Hierro. El portentoso delantero reveló la motivación que se infiere para concretar las metas que se fijó en esta etapa con la playera rojiblanca. Rebaño pasión te cuenta todo lo que nos contó. El ariete hidalguense llegó al redil en el pasado apertura 2023 y lo hizo desde la competitiva tercera división. Esto como parte inicial del proyecto para reforzar la cantera que implantó la dirección deportiva liderada por Fernando Hierro. Proveniente de Guerreros de la Plata, el ariete debutó en el pasado torneo con el rebaño sagrado y este ha sido de su consagración. Sumó 8 goles en 16 partidos de clausura 2024, incluidos dobletes seguidos a la América y Monterrey. La Torre, en su segundo torneo en las fuerzas básicas del Guadalajara, escoltó al líder de goleo del clausura 2024, Alan Sandoval. Los ocho tantos que marcó el delantero coronaron a los rojiblancos como superlíder de la categoría sub-18 y favoritos en la liguilla. Por ello, se confesó en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión sobre su motivación al logro en esta nueva etapa de su carrera. El goleador de las chivas, al ser consultado por sus expectativas a corto plazo dentro de la cantera, afirmó que, obviamente, llegará el primer equipo. Aunque considero que ir paso a paso, así que ya seguir trabajando, entrenando y adaptándome al equipo, pues creo que paso a paso se van dando las cosas. Siempre y cuando seguir trabajando y no confiarse ni nada de eso, pues yo creo que las cosas se van a ir dando poco a poco. Las chivas de Guadalajara sumaron una decepción al no poder derrotar a la América en el estadio Azteca, lo cual selló su eliminación en las semifinales del clausura 2024. El rebaño fue de menor a mayor y se hizo fuerte sobre el cierre de la fase regular, además de vencer al Toluca en el choque por los cuartos de final. La ilusión se derrumbó una vez que las águilas pusieron fin a la valla invicta de Raúl Rangel en la portería rojiblanca. Esta vez, a diferencia del año pasado, no hubo remontada en el estadio Azteca, por lo que el conjunto tapatío deberá comenzar a pensar en el próximo torneo. Aunque todavía no hay un calendario completo y oficial, se estima que el nuevo torneo de la Liga MX dará inicio el próximo 5 de julio, por lo que chivas comenzará a trabajar con vistas a esa fecha una vez comience la pretemporada. Lo preocupante es que Fernando Gago podría no contar con algunos de sus futbolistas más importantes. En la apertura 2024 dará inicio en plena disputa de la Copa América, por lo que chivas podría tener que debutar sin importantes figuras como Raúl Rangel, Jesús Orozco Chiquete, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán. Se estima que los tres primeros tienen su lugar asegurado en la convocatoria de Jaime Lozano, mientras que el nene podría ser uno de los elementos que se caiga de la nómina para el recorte final. Finalmente, las chivas de Guadalajara no lograron clasificar para la gran final del clausura 2024. América y Cruz Azul serán quienes definan al campeón de la Liga MX, mientras que el rebaño deberá pensar en cómo hacer para regresar con más fuerzas en el próximo certamen. El duelo entre Azul Cremas y la máquina cementera contará con la participación de algunos exjugadores rojiblancos, los cuales tuvieron un mejor o peor paso por el rebaño sagrado. A continuación, repasamos los cinco casos. El de Chicote es el caso más conocido y además el único ex de Chivas con presente americanista. Recientemente, el lateral izquierdo celebró de gran manera la clasificación para la final eliminando al rebaño y hasta generó controversia por su festejo en el gol de las Águilas. Como rojiblancos, Calderón jugó un total de 111 encuentros con un saldo de 10 goles, pero se marchó por la puerta de atrás y envuelto en polémica por su bajo nivel, peleas con la grada e indisciplinas. En vísperas del próximo cotejo a disputarse en casa ante los gallos blancos, el conjunto felino realizó este jueves su entrenamiento en el Estadio León. Sobre el césped del normal de dos veces mundialista fue notorio el buen ambiente que impera entre jugadores y cuerpo técnico. Pareciera que ha quedado atrás el mal paso, aquel que llevó a la fiera a cosechar apenas 7 puntos de 21 posibles en lo que fueron las primeras 7 fechas de la campaña. Durante el entrenamiento resaltó la presencia de Alan Medina y Andrés Guardado. Ambos jugadores pudieron sumarse y realizar sin molestias todos los ejercicios físicos y de pelota junto al resto de sus compañeros. Resaltar que en el caso del mediocampista cinco veces mundialista, este no ha tenido actividad en un partido oficial desde el pasado 10 de febrero cuando se dio el cotejo entre León y América. En aquel duelo tuvo que ser sustituido de emergencia tras presentar un desgarro de estriotibiales en la pierna izquierda, en lo que va del certamen Guardado apenas suma 222 minutos en cinco partidos disputados. De cara al choque, el plantel Esmeralda registró su penúltimo día de entrenamientos, mismo que se dio al interior del Estadio León, en donde se pudieron observar algunas novedades. Si bien ya se había acoplado a los últimos entrenamientos, el de este jueves por la mañana permitió ver al principiante desguardado entrenar completamente al parejo del equipo verde y blanco. Y es que su regreso a las canchas no se descartaba, incluso para el partido del pasado domingo, sin embargo el Cazaca 17 aún recibió los últimos cuidados por parte del cuerpo médico, por lo que no se descarta que en el choque ante los queretanos pueda haber algunos minutos. En el entrenamiento maturino del jueves, los que no trabajaron al parejo fueron Adonis Frías y Ángel Mena, quienes por molestias musculares estuvieron por separado. Vale la pena señalar que el que prácticamente se encuentra descartado es Adonis, por lo que esta situación abriría la posibilidad para ver nuevamente en la contención a Guardado. Al interior del vestidor felino, el ambiente es positivo e impera la confianza, esto gracias a la seridilla de 5 partidos sin derrota que ha anhelado recientemente. De esa cifra, 4 han sido victorias. Hemos crecido mucho en equipo e individualmente, a lo mejor no hemos jugado de la mejor manera, pero estamos metidos, si seguimos así podemos clasificar directo, que es lo que todos queremos, esa es la idea y esperamos que así sea, resaltó el Plátano Alvarado. Sobre este desempeño que ha materializado en la fiera, el futbolista sinaloense resaltó que se debe a la avanzada asimilación que tiene el plantel con el esquema táctico que propone el técnico Baba. Se debe al trabajo, al principio estábamos medio raros porque era nuevo técnico, ya vamos agarrando esa forma que él quiere y esperemos que sigamos así, que siga el buen momento, subrayó Alvarado. Sobre el estilo de juego propuesto por Baba, detalló, le gusta mucho contragolpear, le vamos agarrando la idea de defenderme bien, agruparte y en algún momento poder contragolpear para hacerle daño al equipo rival. Estamos muy parejos, tenemos que ganar sí o sí para poder ponernos más arriba de la tabla de lo que estamos actualmente, es Querétaro, pero ningún rival es fácil y menos en esta instancia del torneo. Pese a que la recuperación del Principito aleva la moral entre los dirigidos por Jorge Baba, no todo es mil sobre acuelas para el cuadro zapatero que tuvo entrenando de manera diferenciada al ecuatoriano Ángel Mena por una aparente sobrecarga muscular, mientras Adonis Ríos y Iván Moreno fueron los ausentes en la práctica de este jueves. De esta manera la saga felina alista la última parte del certamen en la que el principal objetivo está en sumar la mayor cantidad de puntos para lograr la clasificación directa a la fase final y dejar a un lado el play-in. Los Tigres reciben la noche del martes en el volcán al Columbus Crew en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. La eliminatoria está completamente abierta después del empate de la semana pasada en territorio americano. Los felinos buscarán que su guarida pese para seguir soñando con ir al Mundial de Clubes. Cabe la posibilidad de que en la siguiente ronda se enfrenten a los rayados de Monterrey, aunque queda mucho en juego todavía. En la ida los visitantes se adelantaron, conducto de un complicado cabezazo de André Pierre Yignac, cuyo remate a segundo poste fue imposible para el arquero del cuadro de la Major League Soccer. Sin embargo, Columbus empató a pocos minutos del medio tiempo y el resultado se mantuvo hasta culminados los primeros 90. A pesar de que los estadounidenses jugaron con un hombre menos los momentos finales del complementario. Cabe recordar que el gol de visitante es el principal criterio de ese empate, por lo que Robert Dantes y Boldy y compañía deberán ser sólidos en defensa antes de pensar en abrir el marcador. Seguramente los visitantes plantearán un partido que les permita hacer daño al contragolpe, aunque ello signifique cederle la iniciativa a una ofensiva capaz de hacer daño desde disversos frentes. La última vez que jugaron en casa en dicho torneo, los Tigres le hicieron cuatro goles al Orlando City. Luego de ocho exitosos años, afirma el grupo financiero y el club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León firmaron una extensión de la alianza que llevan desde hace casi una década, con lo que este acuerdo llegará hasta 2027. Este nuevo acuerdo se formalizó el 4 de abril en la cancha del Volcán, Estadio de la Autónoma de Nuevo León, con la participación de Mauricio Culebro Galván, presidente del club, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo y otros mandos corporativos de los Tigres, el club más ganador y exitoso de los últimos años en México. Estamos muy contentos con esta gran alianza que nos ha permitido construir una historia de éxitos y de orgullo con el club Tigres. Durante estos ocho años de crecimiento conjunto, ha sido un gusto poder fortalecer nuestra relación con el club. Son muchos los beneficios que se han alcanzado para ambas instituciones, cuya imagen y presencia se han proyectado a nivel nacional e internacional. Y para los aficionados de Tigres que a partir de esta alianza han tenido acceso a importantes beneficios y a productos y servicios diseñados exclusivamente para ellos. Señaló Francisco Javier González Lozano, director general adjunto de negocios de Afirme Grupo Financiero. Alineaciones Tigres vs. Columbus Crew Vuelta a cuartos de final con Cachampions Tigres Felipe Rodríguez Jesús Angulo Samir Diego Reyes Guido Pizarro Javier Aquino Marcelo Flores Juan Bruneta Fernando Gorriarán Jesús Garza y André Pierry Ignac Columbus Patrick Schull Derrick Jones Rudy Camacho Steven Moreira Mohamed Farsi Yao Yeboah Darling Tongnac Jeven Cheverco Diego Rossi Marino Ginestrosa Cucho Hernández En el programa Fútbol Picante como es costumbre indicaron que el gol de Javier Hernández el sábado contra Puebla fue fuera de lugar pero mientras se debatía esta situación entre los comentaristas acostumbrados a denostar a Guadalajara Jorge Pietrasanta recordó que en el 2017 el propio André Pierry Ignac reconoció que habían perdido justamente esa final Yo escuché a uno de tus jugadores que había ganado bien el Guadalajara lo dijo Ignac a la prensa lo que estoy diciendo es que otra cosa pudo ser la jugada no fue penalti debieron expulsar a dos de Tigres a Javier Aquino y a Ignac eso fue en 2017 y siguen jodiendo con eso fue parte de lo que explicó el narrador mientras le lanzó la pregunta a Ferretti si seguía ardido por aquel partido inclusive él después de seis meses asume y dice que si me equivoqué no concluyó la frase ganó bien robado tantito en vez de siete serían ocho comentó Ferretti en espion chau Gracias por ver el video.